La playa de Pansón, en el municipio Pontevedres de Nigrán, se besa con Playa América en una constante declaración de amor. Playa de biberón, de cantimplora, de refresco, de caña, donde los niños se conocen desde la más tierna infancia, crecen juntos y ven pasar los años hasta que vuelven con sus propios hijos para continuar el ciclo de la vida del verano. Un verano que comienza oficialmente con su noche más corta, la mágica noche de San Juan, en la que la hogareña playa para todos los miembros de la familia sigue manteniendo los Unidos, pero a la luz del fuego purificador, el fuego que durante unas horas la convierte en la playa más hoguereña del mundo. Al día siguiente, la imaginaria cinta de inauguración del verano en las Rías Baixas desaparece para dar paso a la luz solar, esa que reinará intermitentemente hasta la vuelta al colegio, el trabajo y la rutina. Pero los recuerdos generados mantendrán viva la llama hasta la noche mágica del siguiente año.